Pero tenemos que empezar hablando en el programa de esta situación que hoy dio a conocer investigaciones específicamente de Asunción y que tiene que ver con que ya se identificó al supuesto responsable de un caso de intento de abuso en Parque Guazú. Esto ocurrió hace 13 días aproximadamente, un día domingo, en Parque Guazú, cuando una mujer fue atacada por una persona que en ese momento se desconocía de quién se trataba. A partir de allí la policía empezó una investigación porque se generó una indignación ciudadana y un clamor de todos acerca de la seguridad que hay en los lugares de entretenimiento. No era la primera vez en realidad que pasaba algo como esto. Esto ocurrió alguna vez y con peor resultado en el Jardín Botánico. Pero nuevamente el Parque Guazú era escenario de una situación que puso en vilo a la ciudadanía. En este lugar una persona tomó a una mujer y la llevó a un lugar baldío y allí intentó abusar de ella hasta que afortunadamente apareció otra persona, muy conocida en el ámbito deportivo, el referé de Carlos Torres, que procedió a auxiliarla. Pero lo concreto es que este personaje andaba deambulando en ese sector y constituía todo un peligro para la ciudadanía. ¿Qué hizo? Los policías y investigaciones empezaron a indagar quién era esta persona a partir de las firmaciones de las cámaras de seguridad del parque y los agentes se percataron de que esta persona tuvo contacto con algunos de los que circulaban por ese parque. Es más, algunos de ellos llegaron a hablar con esta persona. Entonces los policías empezaron a rastrear a quienes estuvieron en el parque ese día, empezaron a pedir ayuda de esas personas hasta que apareció uno de ellos que llegó a conversar con el supuesto abusador y fue a la policía y le dijo esta es la persona. A partir de allí, los agentes ya tenían un posible sospechoso y empezaron a trabajar de alguna forma con las víctimas de este hecho. Pero vamos a hablar con los investigadores, los que están diluciando este hecho, para que nos den más detalles acerca de la precisión de esta pesquisa que están haciendo. El comisario Osvaldo Andino ya está en línea, el jefe de investigaciones. ¿Cómo está, comisario? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes. Comisario, terminan identificando al supuesto responsable de un intento de abuso. Para usted, esta es la persona que habría cometido el hecho. Sí, gracias a la viralización del circuito cerrado, recibimos muchísima ayuda de la ciudadanía. Gracias a eso que pudo lograr la identificación de esta persona sospechada. Comisario, ustedes, las imágenes en realidad no llegan a identificar a esta persona, pero sí permite conocer de que hubo otras personas que tuvieron contacto con él. A partir de allí es donde avanza la investigación, entiendo, ¿no? Así mismo, así mismo, sí. Llegaron a hablar con alguna de estas personas que establecían contacto directo con este joven. Sí, se hizo el trabajo investigativo, el trabajo del campo, además de las partes técnicas que se enviaron más videos, se enviaron los videos. Nosotros, por ejemplo, recibimos mucha información, recibimos contacto de otras personas que estuvimos descartando, los investigadores fueron descartando y se llevó a esta persona, a identificar plenamente esta persona. Es decir, ¿esta persona habría estado implicada en un hecho de supuesto abuso sexual que se denunció en mayo pasado en Luque, específicamente, comisario? Después de este año, este año, el 9 de mayo, en la ciudad de Luque, estamos en contacto con la víctima, justamente gracias a la publicación del video, la víctima se juntó en contacto con nosotros y me dice que es la persona, era la misma. A ver, es identificado también, ella ya afirmó que se trató la misma cosa. Claro, quiero entender entonces, comisario, de lo que usted me está diciendo, de que algunos de los testigos le dijeron, esta es la persona, ustedes consiguieron la foto de esta persona, fueron y mostraron a las víctimas y le confirmaron que él era el responsable de esos hechos. Así mismo. Comisario, ¿realizaron allanamientos a una vivienda? ¿Es la vivienda de esta persona? Sí, el día de ayer se realizaron dos allanamientos, una de las madrugadas, noche madrugada. Uno es una vivienda de propiedad de los padres, el sospechado, y la otra vivienda es la vivienda de la pareja de este sospechado. Él ya no se encontraba, obviamente, en el lugar, por eso no lo detuvieron. No, no, ese huevo manifestó la pareja del buscado. Ese día de leche, él llegó con las guñas en la cara, tuvo las guñas en la cara, básicamente fue reclamado por su pareja. Él le ponió con la vacía. Después, ya posiblemente, cuando se viralizó el video, para que le aburrón nuevamente, dijo que era la persona que estaba en el video, entonces, ya sabes, él salió de la casa y ya no le hizo. Ah, ya cuando empezó a viralizarse el video, él ya desapareció en la casa. Fueron tres días después, creo que, de lo acontecido, ¿no? Sí, más cómodo. ¿A qué se dedica esta persona, comisario? Él es una persona que tiene una niña entreta que se dedica a hacer mantenimiento y liberación. ¿Y tiene algún antecedente, sobre todo, por este tipo de hechos? No, en nuestro sistema informático no siguran que tenga antecedentes ni de esta clase de hechos ni de otros hechos, pero sí nosotros ahora la investigación, algo que él es sospechado en dos casos. En el caso se ocurrió en mayo de este año y no se ocurrió ahora en el Parque de la Ciudad. ¿A partir de la viralización de la fotografía del supuesto autor, recibieron más información, comisario? Finalmente, comisario, agradeciendo su gentileza, si alguna persona quiere colaborar con esta investigación, ¿cómo debe hacer? Y puede llamar al 911, puede acercarse al Departamento de Investigaciones o a cualquier policía que tenga confianza y se mantenga y se mantenga contrapado por nosotros. Comisario Ovaldo Andino, muchas gracias por atendernos. A la orden. Jefe de Investigaciones de Asunción, esta persona a quien estamos viendo en imágenes se llama Aldo Steven Pereira Saucedo, tiene 28 años, él reside o fija residencia en la compañía Salado de la Ciudad del Limpio, donde se registró el allanamiento y es propietario de una pequeña empresa de reparación de acondicionadores de aire y refrigeradores, conforme a los datos que manejan las autoridades. Bien lo estaba diciendo el comisario, no tiene ningún tipo de antecedente, porque se habló de hechos similares que ocurrieron en el Parque de Guazú y se pensaba que era la persona que había sido señalada como la responsable. Situaciones que sobre todo que se dieron en el año 2020, en donde un hombre hacía señas hacia sus órganos genitales, hacia las mujeres que pasaban por el lugar. Pero esta situación aparentemente se descartó con esta teoría que tiene la policía y que parece ser firme. ¿Y por qué digo que parece ser firme? Porque recordemos, y acá hagamos un repaso de todo esto, el 18 de agosto pasado, a la mañana, sucedía este lastimoso evento en Parque Guazú. Ya les decía que la víctima fue auxiliada por el exárbitro Carlos Torres, el supuesto autor. Aparentemente, al ver venir a Carlos Torres, corrió del lugar donde estaba intentando abusar de la víctima y a partir de allí, la ciudadanía se movilizó porque indignó todo esto. Ustedes recordarán que en medio de toda esta situación, al día siguiente, mataban en un allanamiento al diputado Lalo Lalo Gómez. Entonces, como que la información se empezó a mezclar. Sin embargo, la ciudadanía no se quedó quieta. Hubo manifestaciones, hasta el pasado sábado inclusive, exigiendo a las autoridades seguridad y que den con los responsables. Este video, que fue difundido la semana pasada y la misma Policía Nacional se encargó de viralizar, fue clave para avanzar en la investigación. Porque acá se ve a la persona que fue la responsable de ese hecho. No se la distingue claramente, pero sí permitía la posibilidad de entender de que tuvo contacto con otros ocupantes del parque. Entonces, lo que hizo la policía fue recurrir a esas personas que pudieron haber hablado con él, solicitó que se acerquen a los investigadores y una de estas personas fue clave para el efecto porque dijo conocer al supuesto autor, dio su nombre. A partir del nombre que proporcionó esta persona, los policías obtuvieron su fotografía. Con la fotografía fueron a visitar a la víctima del hecho en Parque Iguazú, que confirmó que efectivamente ese fue su atacante. Y después se dio una situación hasta más conmovedora porque con esa fotografía fueron también a ver ya a una víctima de abuso sexual. Esta víctima de abuso sexual, el hecho ocurrió el domingo 3 de mayo, fue tomada por el personaje cuando estaba llegando a la casa y luego la llevó hasta una cercanía y allí la sometió. Entonces, esta víctima al ver la fotografía que le estaban exhibiendo a los policías empezó a temblar y a llorar, obviamente reviviendo ese durísimo momento que le tocó vivir y de esa forma también confirmando todo lo sucedido en aquella ocasión. Es decir, la policía logró dar con el supuesto autor de dos hechos muy graves. Y a partir de allí se movilizaron con operativos que realizaron en limpio. Lo hicieron en la casa del supuesto autor así como también en su mismo domicilio. Siempre en limpio, estamos hablando y él ya no estaba en ese lugar. ¿Qué recibió de información la policía durante ese procedimiento? Que el día o la mañana en que ocurrió ese suceso el supuesto autor llegó a su casa con rastros de arañazos. Es lo que decía su pareja a los investigadores. Y que posteriormente, cuando se empezaron a difundir las imágenes en Parque Guazú, él se retiró de su casa. Hay una sospecha de la policía que maneja de que en realidad no se fue muy lejos de su vivienda, que estaría en la zona. Y por eso están trabajando intensamente en ese sector y es también esperando información por parte de vecinos que ayuden a dar con el responsable del hecho. Lo concreto es que en este momento para la policía, conforme a los informes también que están haciendo llegar al Ministerio Público, esta persona fue la responsable de este hecho de intento de abuso sexual ocurrido en Parque Guazú. Y se suma a que también fue el responsable de un caso de violación ocurrido en Luque el pasado 3 de mayo. Dos fechas claves, 3 de mayo y 18 de agosto. Aparecen como días en los cuales ocurrieron estos delenables sucesos. Y que reitero, marcó también de alguna forma la indignación de la ciudadanía porque estamos hablando de que no solamente mujeres son víctimas de abuso, sino que también estamos señalando de que no podemos acudir tranquilos ni siquiera a los lugares de entretenimiento. Y estos lugares de entretenimiento son los parques en los cuales la gente quiere desestresarse, quiere hacer ejercicios, quiere respirar aire puro y resulta que se encuentra con personas que no están con las mismas intenciones. Es decir, se encuentran con fascinerosos específicamente. A partir de allí también hay que decir que la policía empezó a meter seguridad en los parques. Pero el daño que se está haciendo no es suficiente. Y acá nomás también quiero hacer una pausa en todo lo que le estoy diciendo porque ayer pasé a la tarde al lado del Parque Caballero y el Parque Caballero se encuentra totalmente deshabitado en cuanto a lo que se refiere a gente que quiere hacer ejercicios, que quiere disfrutar del momento. solo veía al fondo en medio del parque ahí en la canchita estaba practicando aparentemente y seguro que era una escuela de fútbol porque eran varios niños con sus chalecos con sus profesores que estaban trabajando en ese lugar. Pero nadie estaba caminando, nadie estaba trotando, nadie estaba en el lugar. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hace rato el Parque Caballero perdió seguridad. Y el Parque Caballero es un lugar hermoso ubicado en un sitio estratégico porque está en pleno microcentro. Imagínense, la gente que trabaja a diario en el microcentro tiene la posibilidad de ir un rato a hacer una caminata en su tiempo libre de oficina, después retorna otra vez a la oficina. Pero todo eso acabó porque la inseguridad se adueñó de ese sitio y más allá de que enrejaron, más allá de que pusieron algunos guardias, no es suficiente, no alcanza porque el sistema debe ser de prevención para que la gente pueda volver como eran otras épocas. Ustedes recordarán los nostálgicos como yo, recordarán lo que era el Parque Caballero anteriormente. Y doy nomás otro detalle también con relación al tema del Parque Caballero. Qué hermoso debe estar el lugar con la vista a la costanera en estos momentos. Cambió totalmente de lo que era en otra época. Pero vuelvo a decir, es desolador el ambiente en ese lugar y estamos hablando de un sitio que está en pleno microcentro pero que por lo visto no alcanza el sistema de prevención como para que la gente recupere la confianza y vaya hasta ese sitio que recordemos que inclusive cuando estaban haciendo reflexiones unos operarios o un ingeniero recuerdo que había sido asaltado en ese sector. Entonces, bien por la policía porque está empezando a esclarecer este hecho. Siempre decimos en lo que se refiere a represión en lo que se refiere a resolución de hechos siempre la policía va a la vanguardia pero en la prevención es el problema que estamos teniendo y sabemos que tiene que ver con una cuestión social también todo esto pero no debe ser ese el motivo para que se reprima a la gente que realmente está haciendo bien las cosas que quiere pasar un momento de entretenimiento que quiere descansar sobre todo de este estrés diario laboral que esa agitación ese ritmo de vivir que tenemos hoy en día pero que no se les da la oportunidad porque hay gente que está al acecho para perjudicar al que quiere hacer bien las cosas porque así nomás funciona todo esto